Hola a todos mis suscritos a Youtube, mi familia, mi charme y todo Estoy mirando hacia abajo porque estoy viendo mi precioso mando Nuevo, el que vamos a hacer el unboxing ahora mismo, como estáis viendo en el título Pediros perdón, lo primero porque no sé que cojones pasó con el video Con el archivo de video dentro del móvil, ya desde dentro, nada más terminar de grabarlo Ya se jodió, el unboxing de la fuente de alimentación, pero bueno no pasa nada, es una fuente de alimentación La tenéis en la descripción por si os interesa comprarla en algún sitio, en alguna parte Pues ya la tenéis ahí, me he puesto mal la gorra, tenía un doblez, no pasa nada Vamos a hacer el unboxing del móvil, del móvil digo yo, estoy tonto Bueno, vamos a ver el unboxing del mando, lo vamos a ver, lo vamos a abrir y vamos a ver un poquito Lo primero es que es un mando de Xbox, pero un show all o una one second, motherfuckers Vale, es que como ya habéis podido comprobar es un mando de Xbox Que lo vamos a ir abriendo, voy a enseñaros si se ve las propiedades que las pone todas No me voy a tirar leyéndolo todo el rato Pero por si queréis verlo, en plan, quiero ver las anotaciones del mando, a ver que tiene y tal Pues ya, ya lo habéis visto Vamos a abrirlo, vamos a ver que tal lo voy a ir probando Pero esto será el unboxing cortito, tampoco quiero que sea muy largo Colocamos ahí, ahí estamos Y pues vamos a ir abriendo Se abre por aquí Muy bien, se ha abierto, facilito Me ha costado mis 32 o 33 minutos, creo que he tardado, da igual Vienen papelitos Papelajos Vamos a ir, no, ahí Creo que es rollo caja bonita De esta que te pone cachando y tal A ver La caja no es esto, es esto que sale así Lo tenéis que sacar de una manera un poco especial Porque es especial el mando Espero no manquear mucho con él Espero que no me peguéis Porque no sé qué coño me ha apagado la luz Du, 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 que de aceite ¿Qué harías tú si cantáramos una mala canción? Vale, ya tengo barba, novia, amante e hijos Y he podido sacar el mando Después de 20 años, creo que he tardado Que tiene esto más cajas que La madre que lo parió Ahora Esto es una caja Que la pones así Y quedas muy guapo Pero bueno, da igual Vale Ya está sacado Es suave, es Muy suave al tacto, ¿vale? Vamos a ir sacando esto Si creo que puedo Si no puedo, pues no puedo Si no puedo, pues chica, pues no he podido No te enfades Vale He salido por encima Pero tengo que tirar del cable Pero no tires del cable para mamártelo Porque entonces me voy a caer en tu padre Porque es un mando Que eso Vale, ya está fuera No pasa nada Manto de Xbox Que me parece que lo voy a coger mucho cariño Que tiene luces y tal Tiene luces y tal Y va a estar bastante cheto No tiene Como me han aconsejado varias Que no tiene Cable que se enchufa Como con un mini USB Como podrían tener otros Como podría tener el de PS3 Creo que se ve bien Pero bueno Yo creo que tiene bastante calidad De momento me gusta mucho Vamos Una enchufada rápida Eso dijo ella Lo vamos a poner en el ordenador Vale, ya está De momento no tiene Tiene pinta de que lo está cogiendo Se ha encendido esto Tengo que mantener este creo No estoy seguros Porque botones por aquí Creo que no hay Lu no tiene No tiene pinta Me tiene ya botones Por aquí Lu Manteniendo este creo O el Start O el Select On Off Serán los LED De aquí arriba Aunque según esto ¿Dónde estás? Hola Tucker Según esto Tiene LED ¿Vale? En los Joystick Arriba Y ahí Pero de momento De momento No me ha dicho nada Esta mierda Es que quiero Quiero encenderlo Para que veáis los LEDs Pero no se crema Un segundo Voy a mirar en manuales Y papeles Y mierdas Vale He descubierto Un par de cosas nuevas Y que me han gustado Bastante Lo primero Esto es un conector ¿Vale? Este conector A ver si puedo enseñarlo bien Ahí estamos Que va con este ¿Vale? Lo puedes ir desenchufando No sé qué clase de Cosa es O sea Que esto lo puedo utilizar Para cualquier otro dispositivo No creo Creo que será Predeterminado para esto Vale Ya lo he enchufado bien Y luego Vamos a enchufarlo Vamos a enchufar el USB Vale Está conectado Ya me dice como que Lo pilla bien Vale Esta luz que estáis viendo Es el segundo Gatillo Que esto no lo sabía yo Que es que según Con la intensidad Con la que lo apretes Así va a ir creciendo La luz ¿Vale? Esto quiere decir No creo que llegue a rojo Y no sé si a rojo Significa peligro Pero bueno Y el segundo Pues igual ¿Vale? Ahí Y si la apretas más ¿Vale? Y luego pues Conector de auriculares Que está Ahí delante Antes de que preguntéis No es 3,5 Porque los auriculares Míos Son 3,5 Y no entra Y no lo voy a forzar Evidentemente A ver si Can speaking to me Y si apagas Lo de ahí detrás Que hay unos botones Un segundo Aquí detrás Hay dos botones Y si los pulsas Lo de los joysticks Se apaga ¿Vale? Lo del gatillo No he descubierto No sé si hay que hacer Alguna combinación especial O algo Se supone que tiene LEDs Aquí debajo Tiene que tener LEDs rojos Pero de momento No los he encontrado Supongo que Te digo yo Que el perro Lo que le gusta Joder No sé si lo he encontrado Pero supongo que Rollo vibración Y tal Pues a lo mejor Se encienden Espero que les haya gustado Sé que es un unboxing Sé que es un unboxing Un poco Chapucero Pero bueno Los intentaré Mejorar En adelante Y bueno Yo recomiendo Enterarte bien De todo lo que tiene El mando Y lo vas enseñando Poco a poco Y bien ¿Vale? Y bueno Hasta aquí el unboxing Espero que Espero que les haya gustado A mi me ha encantado Grabarlo para vosotros Y lo que jugaré Y grabaré Para vosotros Con este mando Va a ser inmenso Espero que os haya gustado Muchísimo Gente Aquí estoy porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si no les gusta mi canto Si no les gusta mi canto Como he venido Me voy Hasta la próxima Hasta luego